La que es linda, así se llama esta canción, ¿diste? Se llama Linda, chiquita, preciosa, hermosa Linda, cuando regresare contigo De este pago al día ruido, y lo lleno pronto más Si, tus caricias agradables, en mis sueños un baño regalé Y mi piel es fereza, como decirte hoy en serio a la paz Cuando la vida no es de sierra Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado es bestia Te voy a llevar a las tocadas Si, tus caricias agradables, en mis sueños un baño regalé Y mi piel es fereza, como decirte hoy en serio a la paz Cuando a mi lado es bestia Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado es bestia ¿Qué es lo que les 만za más? ¡Seguro con el ты! ¡A vos contraё! ¡A闹 quite! ¡W600,000,000! ¡U600,000,000! Hoy en esta noche, sí señor, siga fundiendo la gente que está contenta, sí señor Si no, no les toca disco, ¿verdad compadito? Efectivamente, vamos a esta noche a dar un grupo especial para la gente que está allá, que no se está mojando Ahorita les vamos a dar un disco, a ver si llegamos hasta allá, vamos con muchísimo gusto En esta noche queremos informarle que a los de Aquino nos hemos cambiado de religión Ahora somos arriba las águilas de la América Levantemos el corazón a que volteemos el arco, nos tenemos levantado Claro, es cierto, ¿cómo creen? ¿Ustedes saben por qué venimos de rojo? Porque a los de rojo... No, 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 tranquila, tranquilos Nosotros, nosotros venimos de rojo, porque le vamos a la chiva rayada del Guadalajara Hoy en esta noche, a toda la gente futbolera, la señora dice, yo sí me lo cojo Señora, respeto a usted por favor, somos unos niños inocentes, en serio Todos somos...